En tres municipios de Michoacán han ocurrido hechos de violencia. Por ejemplo, en Zitácuaro, a la orilla de un barranco, fue hallado un hombre asesinado de un balazo en la cabeza, hecho que ocurrió en la comunidad de Los Zapotes. Mencionaron contactos allegados a la policía. El cuerpo fue localizado en un camino que conduce a la comunidad de La Cortina. Unos lugareños avisaron al número 911. Después llegaron los patrulleros estatales, quienes acordonaron el área. También unos elementos de bomberos y protección civil municipal otorgaron apoyo y confirmaron el deceso del individuo, quien permanece en calidad de no identificado. Él era de piel blanca, complexión delgada y cabello negro. Además vestía sudadegra gris, pantalón de mezclilla azul y calzado deportivo negro. Agentes de la Fiscalía Regional comenzaron las averiguaciones correspondientes en coordinación con peritos criminalistas y, posteriormente, el interfecto fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Fíjense nomás en Zitácuaro. Ya les había mencionado que comienzan a surgir hechos de violencia, obviamente por parte de grupos delictivos. Nos vamos a Morelia. En Morelia, sujetos desconocidos realizaron detonaciones de arma de fuego y las varas destrozaron los cristales de un negocio llamado Cantina Cervecería La 25, ubicado en Enrique Ramírez Miguel, a la altura de la colonia moreliana Chapultepec Oriente. Indicaron contactos allegados al tema. De acuerdo a las fuentes, fue hasta el amanecer del día viernes, o sea, ayer cuando elementos de la municipal se dieron cuenta de los daños que tenía el inmueble. Además, localizaron dos casquillos percutidos afuera del establecimiento. Uniformados acoronaron el área para evitar la contaminación de los indicios y alertaron a la llamada Fiscalía del Estado, cuyos agentes arribaron a la escena para efectuar las investigaciones respectivas. Posteriormente, pues se supo que el representante del comercio perjudicado, pues, ¿qué creen?, no quiso denunciar los hechos. Por lo tanto, los patrulleros y el personal de la Fiscalía, pues se retiraron del sitio. Vaya forma de permitir esta impunidad, porque también el dueño, ok, yo entiendo, no siente confianza, tiene temor, pero si sigue sin denunciar, lo que va a pasar es que lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Son tan cobardes, estos pinches criminales, que por eso la ciudad de Morelia está como está. Nada más se los dejo así, no quiero decir más cosas. Y esto que ocurrió en Zamora podría estar entre un suicidio y, a lo mejor, un asesinato. Está entre los dos, o hasta un feminicidio. Tres podrían ser. Una mujer trabajadora del campo fue localizada sin vida, al interior de un baño de su domicilio. Por los indicios recabados, las autoridades dijeron que se presume que se pudo tratar de un caso de suicidio. Sin embargo, no se descarta ninguna línea de investigación. Sobre este lamentable suceso, dice la juez de Michoacán, que el personal del C5 fue notificado sobre una persona inconsciente en una casa de la calle Alfaro Siqueiros en el fraccionamiento de los pintores, por lo que solicitaban ayuda de una ambulancia. Por lo anterior, llegaron al sitio de paramédicos de rescate y salvamento, que se percataron de esta persona de 34 años carecía de signos vitales, persona que tenía un lazo atuado al cuello y otro extremo al tubo de la regadera. Elementos de la municipal se encargaron de resguardar el inmueble y, posteriormente, llegó el personal de la Fiscalía del Estado para efectuar la recolección de indicios y de testimonios que el caso amerite. Fíjense nomás, hasta el momento no se sabe si realmente se trata de un suicidio u otra situación. Ahí les dejo la información lamentable. Sigue pasando esto en Michoacán. Saludos, compas.